Saben ustedes que la violencia de género no es solamente del hombre hacia la mujer, también puede ser lo inverso. Y aunque en el país, y bueno, como característica, el hecho de que la mujer haya sido el sexo débil, así entendido, durante mucho tiempo, ha hecho que sea la más vulnerable. Pero sin dudas también vemos muchos casos en los que mujeres reaccionan y son ellas las agresoras, como lo que ha pasado con justamente el despoco del pene de un hombre que se encontraba en un motel en Puerto Plata. Y no es el primer caso. Este año en el que hemos tenido innumerables casos, por decir, porque los contamos, pero muchos casos de violencia de género hacia la mujer no han faltado a la de hombres. En el día de hoy, médicos han logrado reimplantar el pene al hombre que justamente le fue cercenado por una mujer con quien mantenía una relación. Deyanira López ha viajado a Puerto Plata y nos tiene todos los detalles. Samuel Ventura García, de 42 años, fue intervenido quirúrgicamente por especialistas y le fue reimplantado el pene amputado. Permanece en UCI en la clínica Dr. José Gregorio Hernández en Puerto Plata. Primera vez que yo veo que un veneno salva uno, pero la misericordia de Dios ha sido grande y eso lo ayudó a que no se muriera, porque si no se había desangrado. Parientes del hombre aseguran que la intención de Joanny Díaz, como ha sido identificada la presunta responsable, era matarlo en venganza porque él decidió dejarla tras un año de tortuosa relación. Explican que la mujer le dio a tomar una sustancia venenosa y posteriormente le cortó el miembro. Ya estaba decidido dejarla, pero ella quería a su hombre y yo no sé cuáles son los, cómo es que una mujer hoy en día quiere, porque cuando una mujer toma una decisión así es porque no quiere dejarle parte a más nadie. Entonces le da una sustancia para envenenarlo y después que lo deja inconsciente, entonces le corta la parte. Un hermano de Ventura negó que éste maltratara a la mujer como habría denunciado ésta al momento de ser capturada por la policía. Una de las cosas que nosotros siempre vivíamos aconsejando a mi hermano era que dejara a esa mujer porque ella siempre le volaba encima, le daba galletas, que a los hombres no se les da galletas. En las próximas horas, Joan Nidia será puesta a disposición del Ministerio Público. El hecho se produjo en el interior de una de las habitaciones de la cabaña Sensación, ubicada en la carretera Navarrete-Puerto Plata. El hombre es uno de los propietarios de un reconocido negocio de pescado en Maimón. Desde Puerto Plata, de Yanira López, NCDN.